La siguiente pregunta dirigida al ministro para la transformación digital y de la función pública corresponde a la formulación de la misma a la senadora Hernández Rodríguez del Grupo Parlamentario Popular. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ustedes tienen una hoja de ruta muy bien definida, pero para mantenerse en el poder, con las cesiones continuas a los independentistas. Comenzaron eliminando la malversación, después fueron los indultos, después ha sido la ley de amnistía, ahora será la autodeterminación de Cataluña a la escocesa, como hemos conocido hoy. Señor ministro, ustedes están absolutamente perdidos tapando la corrupción que era del caso Coldo, pero que ya ha salpicado a la mayoría del Gobierno y se ha convertido en el caso socialista. Pero, señor ministro, a pesar de todo este entretenimiento, usted responde y es el responsable último de casi tres millones de empleados públicos en España, con el problema que en el plazo de diez años un millón de estos empleados públicos se van a jubilar sin el correspondiente relevo en la función pública. Usted es sí mismo el responsable del acceso a la función pública con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos en la Constitución. Por ello, le preguntamos, señor ministro, ¿qué medidas va a poner en marcha para la incorporación de los nuevos empleados públicos a las distintas Administraciones públicas? Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Senadora Hernández, nuestro objetivo en este ámbito, como en muchos otros ámbitos de reforma de la Administración pública, es generar un gran consenso. Un gran consenso porque llevamos décadas y décadas sin una reforma en profundidad de la Administración pública y singularmente en el ámbito del acceso a la función pública. Y tenemos que hacer la función pública mucho más atractiva porque, entre otras razones, como usted ha dicho, tenemos un reto generacional por delante. Por eso, lo que hemos hecho como primer paso para desarrollar ese consenso es presentar, durante estas semanas anteriores, un documento para el consenso de una Administración abierta y está en este momento en audiencia pública. Estamos recibiendo muchísimos inputs, muchísimas aportaciones que nos tienen que ayudar claramente a tener los miembros suficientes para abordar durante este año esa gran reforma con un gran consenso detrás porque el tema lo merecen. Gracias. Senadora Hernández, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor ministro, la Administración pública se está hundiendo y está en las peores circunstancias desde el inicio de la democracia. Frente a este radical problema del envejecimiento de las plantillas, pues ustedes vemos que aplana los consensos, pero realmente carecen de ningún modelo para reformar esta Administración pública y para la progresiva incorporación de los nuevos funcionarios. Recuerda, señor ministro, que unos días antes de las elecciones ustedes sacaron la mayor oferta de empleo público de la historia diciendo que sacaban 40.000 plazas, cosa que no se había hecho nunca, y con la disposición adicional sexta que introdujeron en el decreto, en la que se comprometían o se obligaban ustedes a sacar estas oposiciones todas las convocatorias a 31 de diciembre y, además, apelaban a estos jóvenes españoles a la recepción del talento joven para que hiciesen de la función pública un proyecto de vida. ¿Qué pasó? Que, como estábamos en elecciones, ya ni le importa la función pública, ni le importan los funcionarios que se van jubilando, ni le importa el futuro de estos jóvenes que quieren hacer de la función pública una oportunidad, ni esa necesidad de castar el talento joven. ¿Qué ha pasado con aquellas oposiciones? Se lo digo yo. Pues nada, que siguen sin convocarse. Señor ministro, la poca transparencia en su gestión, ustedes se jacta de un ministerio transparente, pero además de no responder preguntas, ustedes tienen a 35 directores que no son funcionarios del grupo A1, sino que son puestos a dedo por Pedro Sánchez en estos puestos directivos, a 35, de los cuales, de esos 35, 12 están siendo investigados por el Tribunal Supremo en estos momentos, esos decretos de nombramiento de Pedro Sánchez a dedo de esos funcionarios, porque no se ha justificado lo suficiente que reúna las condiciones que exceptúan las reglas generales, de manera que, una vez más, esa excepción a la norma, ustedes la convierten en la norma general. Señor ministro, la tasa de reposición, creemos que, ante esa ausencia de modelo, ustedes van a golpe de ocurrencia. La última que le leímos hace unos días era que eliminarían la tasa de reposición en los efectivos, pero si ni siquiera tienen presupuesto para el año 2024. Ya le dije en comisión, se lo han dicho y a Bruselas tienen la autorización. La tasa de reposición se elimina para todas las Administraciones, para ayuntamientos también, y respecto a la digitalización, señor ministro, ustedes con esta, lo que nos venden como modernización y digitalización en la Administración Pública, están causando una gran brecha digital, una gran carga a los colaboradores sociales. Hemos pasado, señor ministro, del vuelo a usted mañana a un modelo infinitamente peor. Pónganse, por favor, a trabajar, porque la Administración Pública española se está hundiendo. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Mire, señora… Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro del mío, está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. La última vez, presidente, me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de contestar la pregunta. Si me lo permite, señor ministro, desconozco si el senador que se encuentra detrás de usted estaba manteniendo una conversación en un elevado tono. Le puedo asegurar que yo no le he escuchado. En cualquier caso, compartirán conmigo que en numerosas ocasiones ruego a la bancada del Grupo Popular que guarde el debido respeto cuando no se mantiene el silencio debido. Por lo tanto, señoría, ruego a todos ustedes que guarden el debido respeto para que el señor ministro pueda hacer uso de la palabra. Gracias, señor ministro. Me siguen interpelando, presidente. Me siguen interpelando, presidente. Yo así… Es decir, esta senadora me acaba de decir que estoy hablando de un numerito. Por allí lo mismo. Perdón, yo es que no… Señor ministro, señor ministro, señor ministro y señorías, si me lo permite… Esto denigra este senado, de verdad, esta forma de hablar. Señor ministro, si usted me lo permite, si usted me lo permite, señor ministro, ruego en la medida de lo posible que no establezcan conversaciones entre sus señorías para poder escuchar a quien está en el uso de la palabra. Si es usted tan amable, señor ministro, que está en el uso de la palabra siempre y cuando que usted lo considere oportuno. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Ruego, guarden silencio. Señorías, señorías, ruego guarden silencio.